El programa está en radio que no está... ...el medio de Dios que dice... ...que me lo hacen así... ...todo ese contenido de la escritura... ...y de a la hora... ...porque no, por lo menos, se llora... ...no, si, ¿por qué me dio los comentarios? ...para hablar de emprendimiento... ...yo lo estuve haciendo, pero no estaba... ...y, ¿verdad? Es muy débil... ...si te pones a todo ahí... ...porque emprendimiento... ...y no se puede... ...porque el programa... ...parte ese tipo de pensamientos... Quieres que yo vaya con regularidad, que ella se llama... Que no queda diego, por su agenda, por su agenda, por nada más grabado. No es caro que ustedes dicen, los robos, los trabajos, dicen que la gente lo dice acá, pero no es controlado. Yo le puedo hacer un boomerang a ustedes, que es que nosotros vamos atrás, yo pienso que tienen la de ahí, porque tienen los machados, porque todos los casos se dan y de los machados. ¿Cómo entender la política de Estados Unidos? ¿Se la come? Se la roba. ¿Se la come? ¿No se la compra? Es un emprendimiento. ¿Su emprendimiento? ¿Cómo hacer el modelo de los países norte? ¡Somos monos! ¡Atí, Atí! ¡Ah, qué bueno que está aquí!